Música Pan Solo, Star Wars para Chile Pertenecíamos a otro grupo Los integrantes estaban agrupados en ciertas funciones Y a nosotros no nos dieron ninguna función específica Entonces nos autodenominamos como los de el equipo de carrete Entonces nos juntamos y ahí surgió la idea de en realidad ¿Por qué no hacíamos algo nuestro, donde nos sintiéramos más cómodos? Nosotros Star Wars no es una cosa religiosa Es una cuestión donde uno se puede reír, uno puede cambiar de nombre a los personajes Y dijimos, bueno, formemos un grupo, un grupo de fans Y como estábamos solas, se iba a ir mal fan solo Y ahí sale el nombre Ahora ya no están solos, están acompañados No era por Han Solo, estábamos solas, fans solos Y de ahí surgió la idea El club con el nombre más perfecto FAN SOLO Llegaron integrantes también chicos que salieron junto con nosotros Y como en realidad éramos más amigos que fans Nos juntábamos en los trajes, a jugar con los sables Como yo estaba terminando la carrera de Derecho Dije ya, formalizamos la cuestión y démosle una figura legal Para no tener problemas futuros, no tener problemas con la marca, con los nombres, etc. Y se le dio una personalidad jurídica que nos permite hacer cosas sin tener problemas con las licencias Yo ingresé para el estreno del episodio 3 El 2005 Cuando yo me acuerdo que llegué Me quedaron todos mirando con cara como rara Porque pensaban que yo venía de otro grupo Como a investigarlo, así como a ser como de espía Pero ya después pasando los días, las semanas, los meses Ya empecé a integrar Y ahí empecé a trabajar un poco más con el grupo Y preparamos escenas con naves, con otros grupos Y bueno, tratamos de juntar la mayor cantidad de trajes posible para el desfile ese día y la noche Porque como era el preestreno, entonces fue a las 12 de la noche Entonces fue como antes del estreno hicimos un desfile Hemos juntado como unos 50 trajes, porque hay mucha gente con sus trajes, diferentes trajes Eso partió también como un sueño Yo siempre quise tener un traje de Jedi Siempre quise tener un traje de Princesa Leia Y ninguna de nosotras sabía coser Entonces partió bien artesanal el tema Entonces el primer traje de Leia Compramos la tela blanca Le pusimos doblada en el suelo Yo me acosté, así con los brazos tirados Mi amiga Patti me dibujó Cortamos y cosimos Y ese fue el primer traje Ya después la cosa se fue como profesionalizando más Y ya pudimos tener acceso a modistas, qué sé yo Pero el desafío de los trajes era eso Repetir un poco la fantasía Y tener algo que exponer al resto de la gente Hacer un traje es entretenido Es agotador Pero también es desgastante Pero por otro lado te llena de orgullo cuando lo ves terminado Y en el fondo cumpliste tu sueño El contacto con la gente es muy entretenido Los niños son increíbles O sea, ver esas caritas felices Y también cómo se comportan los adultos Porque al principio era un poco como de rechazo Ay, cachai, se usa traje No sé, se disfraza Pero ya después la gente se relaja Y ve que el tema es bastante lúdico Al principio era más difícil Era más mal visto Ahora no es tanto Entonces abrimos un poco ese camino Son 15 años de harto trabajo Estamos prácticamente los mismos que partimos desde el principio Que somos más amigos que un grupo de Star Wars O sea, el núcleo sigue siendo el mismo Llega gente, sale Porque van a estudiar, a hacer otras cosas Vuelven Y nunca se pierde el lazo Se han creado buenos lazos Lleguen gente espectacular estos 15 años Quiero que siga llegando más gente Que sigan encantándose Y seguir compartiendo con la gente que está hoy Así que ojalá hayan 10 años más Y 15 años más Se transformó en amistad más que nada Entonces al final Más que una afición que te guste Star Wars Es una amistad Entonces hay una relación De que nos juntamos a veces No para hablar de Star Wars Sino para tomarnos una cerveza Para hacer un asado Y tirarnos tallas Y bromearnos Y eso O sea, más que nada Y siempre he dicho Que estar en fansorio Es como salirse un poco Del estado normal Que tú tienes de tu día diario Es decir Tú sabes que el día asado Tenías reunión Y obviamente va totalmente A cambiar Lo que tú haces durante la semana Tú atadas a tus problemas Y eso También trasciende al resto Es decir A la gente que nos sigue Sabe que Más que ser seguidores De Star Wars Somos amigos Bueno Están todos cordialmente invitados Para el 30 Espero que vayan Con la mejor de las ganas A reírse A pasarlo bien A conocer gente Y a ver gente Que a lo mejor No vayan hace mucho tiempo Hay días que vayan Personas que nos conocieron Desde el principio Personas que nos conocen ahora Y nuevos amigos Y nos van a pasar Y nos van a pasar Bueno chicos Nos dejo a todos invitados Para el 30 De agosto Estaremos todos ahí Pasándolo bien Con todos tus personajes favoritos De la saga de Star Wars Y bueno Lo esencial es que Nos vayan Acompañar en esta celebración Es un cumpleaños Un cumpleaños de amigos Un cumpleaños que ya Son 15 años De gente que ha pasado Gente que vendrá Así que no Vayan con Tu familia Con tus primos Hermanos Abuelitas Y todas Y a pasarlo bien Así que Están todos invitados El 30 Así que Tan solo ¡Suscríbete al canal!